Cuando lo haga Raímo Menta será la partida, son las 12 y 6 del mediodía. Estamos en vivo y directo para Goft Dream Park en español desde Haaland del Beach. Canal 17.1, circuito interno HD aquí en Goft Dream Park. Y también a través de los livestreams, tanto de expressbeck.com como de goftreampark.com. Solamente dándole clic podrán disfrutar de las carreras, los pronósticos, los comentarios y las narraciones en español. De Goft Dream Park. Va a entrar Raímo Menta. El juez atento. Segundos apenas. Atención. Arrancan los competidores. En malda la partida para Reina Pepeada. Tiene problemas y se ha quedado en la última colocación. Viene rápidamente la veloz Raímo Menta a tomar el primer lugar. Ataca Slyly Tix y se acomoda en el segundo. En el tercero por el centro aparece Jubilan. En el cuarto por dentro Braille Venezuela. Más atrás trata de meterse Copan en la pelea. Luego se viene quedando Hindi junto a la Casimira. Y Reina Pepeada se ha quedado en la última colocación. El nueve Raímo Menta con Heriberto Figueroa está en punta. La va a buscar por la parte central Slyly Tix. Se hace lo propio Copan en el cuarto Braille Venezuela en 21-3. El parcial para los primeros 400 metros. En el quinto aparece Jubilan. En el sexto aparece Hindi. En el séptimo la número cuatro Casimira. Las demás ya no tienen chance cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reimpar. Está en punta la número nueve Raímo Menta. Se escapa con cuatro o cinco cuerpos. En el segundo trata de pasar Braille Venezuela. Pero vienen un poco lejos. Raímo Menta está en punta. Braille Venezuela empieza a atropellar. Pero trae unos cinco cuerpos dominando. Raímo Menta insiste Braille Venezuela. Pero tarde les gana la número nueve Raímo Menta por tres cuerpos. Ganó Raímo Menta. Segundo Braille Venezuela. Tercero Slyly Tix y cuarta para la número siete Copan.